Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 30 años de prisión a Luis Eduardo Terrero, confeso homicida de su pareja puertorriqueña, que estaba embarazada. Nuestra compañera Carolina Oliaga nos tiene los detalles desde el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Carolina. Saludos, buenas tardes, así es. El tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público y de los abogados de la familia de la víctima y condenó a 30 años de prisión a Luis Eduardo Terrero Gómez. Se demostró y también se le demostró a los que reparte creyente, ya que no son de nuestro país, que en República Dominicana se hace justicia. A poco más de un año del brutal homicidio, al escuchar el dictamen, los familiares de Angel Iris Marrero García reaccionaron conmocionados y manifestaron que regresarán tranquilos a Puerto Rico, sabiendo que se hizo justicia por su pariente. Me siento en paz, me siento tranquila, confié en la justicia dominicana y realmente mi hija tuvo justicia en este país. Puedo ir, regresar a la tumba de mi hija en cualquier momento y decirle a Angel Iris, ya puedes descansar en paz, ya te hicimos justicia. Ya la persona que te mató, que te asesinó, tiene 30 años para que pienses en lo que hizo. Hoy cerramos un capítulo, realmente se le pudo dar justicia a mi hermana. ¿Puedes descansar en paz? ¿Qué nos hace falta? Sí, pero por lo menos podemos decir que se hizo justicia. Los parientes de la joven que al momento de su muerte estaba en estado de gestación, además se mostraron conforme con la pena impuesta. Para nosotros nada va a llenar este vacío, pero sí estamos agradecidos que se le dio la pena máxima, que era lo que estábamos pidiendo y fue logrado, fue otorgado. Nosotros como humanos nos encargamos de la justicia terrenal, el señor que se encargue de la justicia divina. Marrero García murió a manos de su pareja a finales de diciembre del 2022, mientras se encontraba de visita en el país, justamente en la casa de su victimario en el respaldo Villa Carmen del municipio Santo Domingo Este. Herrero Gómez deberá cumplir la condena en la cárcel de San Pedro de Macorís. Es la información que tengo por el momento. Regreso con ustedes.